Bienvenidos a una edición más de END Noticias. El presidente Daniel Ortega mandó a retiro a siete comisionados mayores de la Policía Nacional. Entre ellos están Álvaro Herrera, jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas, y Guillermo Delgado, de la Dirección de Tránsito. Día y noche trabajan en el Paseo Solotlán para que el espacio recreativo sea inaugurado el Día de la Madre. 500 metros de longitud tendrá el parque que contará con juegos infantiles, ciclovías y un malecón. Cuatro sudamericanas aparecen en el listado de las 25 mujeres más poderosas del mundo de la revista Forbes. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la cabeza de Petrobras, María Silva Foster y las presidentas de Argentina, Cristina Fernández y de Chile, Michelle Bachelet, fueron nombradas. Confirman que el holandés Rafael Van der Waal no participará en el Mundial de Brasil. El centrocampista tiene una lesión en el muslo derecho. Polémica ha generado la filtración de un video de dos miembros de la banda juvenil One Direction fumando marihuana. Fans del grupo están molestas por el actuar de Sian Malik y Luis Tomlinson. Para esta y otras noticias, visite el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.